Hoy en Salir por Arriba tenemos la columna de Claudio Lozano, que nos ayuda siempre a pensar. Bueno, muy bien, tendríamos que pedirle a Claudio Lozano que elija una música que nos sirva de introducción para... No sé qué música le gusta a Claudio Lozano. Buenos días, Claudio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Muy bien. En general a los columnistas les pedimos que elijan una música que los identifique. Así hacemos de separador mientras te presentamos. Así que para la próxima, ¿pensá algún tema que te guste? Bueno, bueno, bueno. Voy a pensar alguno. Cómo no. Ya se me ocurren algunos, pero no importa. Sí, me deja abierta la posibilidad de pensar que puede ser rock, puede ser tango. Con Robelli tenemos tango. Bueno, cada uno va eligiendo otros folclores. Pero bueno, lo dejamos abierto para la próxima. Exactamente. Bueno. Te agrego que mañana, miércoles 21, se relanza la campaña por el millón de firmas para voltear el DNU 7023, que sigue sosteniendo buena parte de los desaguisados que lleva adelante el gobierno. El decreto de necesidad y urgencia que prácticamente reforma la constitución de los argentinos por decreto, que fue rechazado en el Senado, aún no lo fue en diputados y que la Corte sigue haciendo la vista gorda. Así que vamos a estar en 200 puntos distintos del país, más de 60 organizaciones relanzando esto a nivel nacional para empapelar con firmas la Cámara de Diputados y la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo hace la gente para firmar? La gente para firmar, hay dos, digamos, tenemos, va a haber mesas por todos lados del país mañana, y va a haber muchas puestas en el Congreso Nacional, incluso, en el día de mañana, en torno a la legislatura, porque también vamos a convocar a que los representantes institucionales firmen también y se comprometan con esto, pero además tenemos ahí en la página de nuestras organizaciones, de Unidad Popular, de la CETE Autónoma y de muchas de las que participan, en realidad tenemos ahí todos los locales en los cuales la gente puede acercarse a firmar, que son muchísimos en todos los lugares de la Argentina. Muy bien, de todas maneras en el Congreso es una referencia, y la legislatura. Exactamente. Después buscaremos a ver si lo demoran. En el día de mañana, 21 de agosto. Pero bueno, estamos atentos a escuchar tus reflexiones de esta semana, Claudio, ¿por dónde andan? Mirá, mirá, a mí me parece que es bueno aprovechar que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sacó no los datos globales, sino ya los datos desagregados del cuadro social de la Argentina que registra la principal encuesta que en este sentido tenemos, que es la encuesta permanente de hogares, al primer trimestre del 2024, situación que por cierto ya muestra una gravedad realmente muy profunda, pero que indudablemente debe ser un poco más grave hoy, ya que desde marzo para acá se agregó la caída de aproximadamente 6.400 pymes, que de alguna manera se cayeron desde marzo a mayo, de acuerdo a los registros, y tenemos unos 130.000 puestos de trabajo registrados, destruidos, registros adicionales que obviamente no se computaron en lo que el INDES registra hasta marzo, ¿no? Pero lo que surge es, primero que los puestos de trabajo que la Argentina tiene en el primer trimestre son 592.000 puestos menos, prácticamente 600.000 puestos de trabajo menos que los que tenía a finales del año 2023. Se destruyeron 600.000 puestos de trabajo en un trimestre. Esto es, apelo a tu memoria que sé que lo manejas, es medio inédito, ¿no? Que en tan pocos meses haya caído tanto. Sí, 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 la verdad que el nivel de aceleración que tiene lo ocurrido a partir de las políticas puestas en marcha por el gobierno de Milay no tiene prácticamente parangón, ¿no? No tiene, sí. En segundo lugar, cuando uno mira la estructura laboral de la Argentina entre quienes están desocupados, quienes están subocupados y quienes están ocupados pero por la insuficiencia de los ingresos que persiguen, siguen buscando laburo, tenemos comprometidas 4.960.000 personas, es decir, prácticamente 5 millones de personas están buscando laburo permanentemente en la Argentina. El otro dato importante es que eso que acabo de mencionar es obviamente mucho más grave para el caso de las mujeres, ¿no? O sea, mientras que la tasa, esta tasa, digamos, esta presión en el mercado laboral representa el 17% para el caso de los hombres, para las mujeres representa aproximadamente el 21, ¿no? Después tenemos el caso de los jóvenes que en realidad tienen incluso una situación mucho peor en este sentido. En este sentido prácticamente los jóvenes están teniendo un nivel de desocupación que asciende al 20%. Hay que mencionar que la tasa de desocupación en promedio está en el 7, para los jóvenes está en el 20. Y es importante también señalar que hay 3 de cada 10 trabajadores, o sea, estamos hablando también de casi 5 millones de laburantes, que en realidad trabajan más de 45 horas semanales. Es decir, no solo hay desempleo, no solo hay subocupación, no solo hay trabajadores que están ocupados y buscan más laburo, sino que hay un nivel muy fuerte de sobreocupación, de gente que labura muchas más horas de las que tendría que laburar. Incluso, si uno hace una cuenta entre la cantidad de horas excedentes que esta gente trabaja, y si se aplicara el criterio del reparto de las horas, o sea, que el tema de que la gente no trabaje más tiempo del que tiene que trabajar, tendríamos unos 800.000 puestos de trabajo adicionales. Hay que recordar que el desempleo abierto, pleno, es de 1.600.000 personas, o sea que prácticamente estaríamos resolviendo prácticamente la mitad de la tasa de desempleo. Simplemente con el reparto del empleo de aquellos que están trabajando más de lo que corresponde por la jornada legal laboral en la Argentina. El otro tema es que la matriz productiva que tiene nuestro país, absolutamente reprimarizada y crecientemente reprimarizada, lo que hace es haberle dado un lugar cada vez mayor al autoempleo, y el trabajo no registrado. En realidad dentro de la población asalariada, que representa el 75% del total de la población laboral, en realidad el 36% de los trabajadores asalariados están en negro, o sea, son informales, no registrados. Este porcentaje se eleva al 67% de los trabajadores jóvenes. El 67% de los trabajadores jóvenes están en situación de informalidad. y hay que decir que esta estructura laboral que estoy describiendo al primer trimestre del 2024 mostraba un ingreso promedio de 342.000 pesos. Un ingreso promedio que si lo comparamos con lo que era la canasta de pobreza en ese momento, que era de 687.000 pesos, el ingreso promedio de los que trabajan en la Argentina era aproximadamente el 50% de la canasta de pobreza, o sea que cubría la mitad, y apenas estaba por encima de la canasta de indigencia, del hambre, de 322.000 pesos. Ese es el ingreso promedio y la relación con las canastas de pobreza e indigencia. Pero si nos fijamos en los cuentapropistas, que representan el 25% de quienes trabajan en la Argentina, el ingreso promedio de ellos era de 175.000 pesos, es decir, eran prácticamente la mitad de la canasta de indigencia. Y los trabajadores asalariados no registrados, que como dije antes, eran el 35% de los trabajadores asalariados, y eran el 67% de los asalariados jóvenes, estos trabajadores no registrados ganaban 189.000 pesos, es decir, estaban también por debajo de la canasta de indigencia. Casualmente, tanto los cuentapropistas como los trabajadores no registrados son los que buscan permanentemente empleo a pesar de que trabajan, casualmente por esta situación que estoy mencionando. Si uno se fija cuáles son las ramas que concentran el empleo en la Argentina, las ramas de la actividad, la que más empleo concentra es el comercio. Concentra prácticamente el 20% del total de quienes trabajan. Le sigue la industria con el 11%. Cerca de la industria también, un poquito por debajo, están los servicios financieros e inmobiliarios, y muy por debajo, en el 7%, 7,8, casi 8% está la construcción. Ahora, cuando uno mira los ingresos promedio de las ramas en las que se ocupa un parque importante de la gente, tenemos que el sector construcción tiene un ingreso promedio de 251.000 pesos, también estaba por debajo de la canasta de indigencia. Si tomamos el caso del sector hoteles y restaurantes gastronómicos, 228.000 pesos, también por debajo de la canasta de indigencia. Si tomamos el sector del servicio doméstico, 106.000 pesos, obviamente muy por debajo de la canasta. Y el sector del servicio doméstico y la construcción son aquellos que tienen, por un lado, la tasa de informalidad más alta y la tasa de desempleo más alta. En el caso del servicio doméstico, el 75% de quienes se emplean en esa tarea están en situación de ilegalidad, de informalidad, y en el caso de la construcción, el 69,9, el 70% están en situación de ilegalidad. Es bueno recordar acá que en la reforma laboral que promueve el gobierno, el intento es que el fondo de despido que existe en el sector construcción se extienda al resto de los sectores de la economía. Y es bueno dejar en claro que el resultado que tiene este fondo es que es el que permite administrar uno de los sectores con mayor informalidad y desempleo en la Argentina. Es decir, facilita el despido y mantiene los niveles de informalidad en los porcentajes que estoy mencionando. En este contexto, prácticamente el 31% de quienes trabajan tienen ingresos inferiores al salario mínimo, el cual a su vez está por debajo de la propia canasta de pobreza para un adulto. Y en realidad, los cuentapropistas, el 43% tienen ingresos inferiores al salario mínimo y la población en situación de informalidad, el sector no registrado, tiene el 46% de quienes trabajan ganando por debajo del salario mínimo. Todas estas cuestiones, los niveles de informalidad, la insuficiencia de los ingresos son los que hacen que nosotros sistemáticamente cuando planteamos la necesidad de políticas de redistribución del ingreso vengamos sosteniendo hace tiempo la importancia de las políticas universales y concretamente la necesidad del ingreso básico universal sobre el conjunto de la informalidad para ponerle un piso de dignidad a la discusión social de la Argentina. No, digo, debe quedar claro que en la estructura social que tenemos ya no alcanza con política salarial para resolver el problema. El otro punto que me parece importante... ¿Y esto que sería parecido a un IFE? Eso sería parecido a un IFE. De hecho, cuando ocurrió el tema del IFE, nosotros planteamos en ese momento la necesidad de transformarlo en un ingreso básico equivalente a la línea del hambre. Es decir, el INDEC mide todos los meses cuál es la línea de indigencia para un adulto y, consecuentemente, nosotros proponíamos que todos aquellos que se encontraban en situación de no percibir un ingreso formal tuvieran un equivalente a la línea de indigencia y que eso actuara como piso general para el conjunto de los trabajadores. Eso con la asignación universal conformaría una renta básica que permitiría que ningún hogar estuviese por debajo de la línea del hambre en la Argentina. Dicho esto, toda esta estructura que estoy mencionando es la que explica el dato que conocimos y que ya no es una estimación ni tiene que ver con estimaciones nuestras ni con la encuesta de la UCA que es una encuesta más reducida sino que tiene que ver con la encuesta más importante que tenemos en el país que es la encuesta permanente de hogares que el 54,9% de quienes digamos de los argentinos y argentinas están en situación de pobreza. Es bueno dejar en claro que el primer trimestre en general la pobreza da menos porque es el momento en donde se gasta el aguinaldo. El aguinaldo que se cobra en diciembre se gasta en el primer trimestre. Cuando uno le saque el efecto aguinaldo en realidad la pobreza que es la que vamos a tener seguramente en el segundo trimestre es del 58,6% estamos hablando de 27.526.000 personas en situación de pobreza en la Argentina. Y estamos hablando en materia de indigencia del 20,3% que si sacamos el efecto del aguinaldo se va a 22,3% o sea, estamos hablando de 10 millones y medio de personas bajo la línea del hambre en la Argentina. Y es importante el tema de que al sacar el aguinaldo suba la indigencia porque eso es lo que está indicando que hoy en la indigencia también hay una cantidad importante de trabajadores formales. Eso es el otro elemento importante. Cuando uno mira estos números y los pone en línea con la comparación respecto a lo que había pasado o los datos que dejó el gobierno anterior en realidad la pobreza creció el 42% pero la indigencia creció el 103%. Es decir, hay 8 millones de pobres más pero 5 millones de esos 8 millones son indigentes. Es decir, no solo hay un empobrecimiento de la sociedad argentina había 38% de pobreza en el tercer trimestre del 2023 hay 58% ahora y no solo y teníamos aproximadamente 10% de la población en situación de indigencia y tenemos 22%. No solo hay empobrecimiento sino que hay pauperización de los pobres es decir, crece más la indigencia que la pobreza. Es cada vez mayor la cantidad de pobres que están en situación de indigencia. En ese contexto 7 de cada 10 pibes el 70% están en situación de pobreza y 3 de cada 10 están en situación de indigencia. Es bueno recordar que en este contexto de maltrato general a la población infantil a la niñez y a la adolescencia se está discutiendo a pedido del gobierno la baja en la edad de imputabilidad por debajo de los 14 años. No, en un contexto donde está claro que ningún pibe nace chorro y que el problema pasa por el mundo de los adultos que es del cual hay que ocuparse en este contexto de la situación de deterioro social de la infancia la niñez y la adolescencia en donde además cuando uno mira cómo se dio el proceso desde finales del gobierno anterior para acá hay 2 millones de pibes pobres más en el curso de estos meses pero de estos 2 millones de pibes pobres los 2 millones son indigentes hay 2 millones de pibes indigentes más que esto también tiene que ver con ese dato que circuló de UNICEF en estos días respecto a que un millón de pibes se van a dormir sin cenar en la Argentina es decir lo que estamos viendo es que los nuevos pobres son indigentes directamente el otro dato central que me parece que es que tiene que ver con la Argentina que se va consolidando bajo estas políticas es que el 45% es decir prácticamente la mitad de quienes trabajan 9.300.000 trabajadores son pobres o sea trabajan y son pobres trabajan y son pobres exactamente y sin que haya una política porque tenemos que ir cerrando Claudio sin que se visualice una sola política del gobierno sea una política pública orientada a modificar algún estado de situación sino todo lo contrario de este estado de situación sino todo lo contrario exactamente y junto con esto el 13,8% son indigentes o sea prácticamente 3 millones de trabajadores están en situación de indigencia y lo más interesante a ver de lo que dicen los datos es que incluso los trabajadores formales que son los que están en mejor situación son aquellos en los que más se empobrecieron y se triplicó la pobreza en los trabajadores en blanco este que prácticamente el 33% de los trabajadores formales son pobres ya no estamos hablando del caso de los informales de los no registrados ahí el 78 no, no, no de los formales los formales el 33% casi 3 de cada 10 trabajadores formales son pobres y el 68% de los trabajadores informales son indigentes y se triplicó el empobrecimiento en los trabajadores del sector público este es el otro elemento y para cerrar esto te digo lo que se observa es que en este contexto de aceleración de la pobreza la cantidad el porcentaje de personas en situación de pobreza que perciben subsidios del Estado transferencias para poder sostener su situación este en realidad que eran el 46 cuando se fue el gobierno anterior el 47% de quienes estaban en situación de pobreza percibían subsidios para sostenerse hoy eso bajó al 36 es decir casi 10 puntos menos de población que cayó en la línea de pobreza pero que no está atendida no recibe no percibe ayuda alguna por parte del Estado y lo mismo ocurrió con el tema de la indigencia al irse al irse el gobierno anterior el 20% de los indigentes percibían subsidios hoy eso bajó al 12 también bajó de manera brutal y lo mismo ocurre con el caso de la indigencia en la indigencia prácticamente bajó los subsidios bajaron del 54% de los indigentes que percibían subsidios al 48% y en el caso de la mercadería bajaron del 27% que recibían al 18 10 puntos menos de mercadería llegando a los hogares en situación de indigencia estamos relatando el cuadro social que tiene hoy la Argentina al primer trimestre del 2024 como consecuencia de eso que ya alguna vez señalamos y que es lo que hay que por lo que hay que redoblar esfuerzos para terminar con esto más temprano que tarde que es este genocidio por planificación de la desigualdad aquí hay un oyente Sebastián Cantoni que pregunta dónde se puede firmar en contra del DNUS en Córdoba hay algún lugar sí que entre en la página de la de la campaña contra el DNUS la campaña contra el DNUS y ahí va a encontrar todas las instituciones que en Córdoba reciben firmas gracias Claudio nos encontramos la semana que viene no dentro de 15 días dentro de 15 días con el tema con el tema musical con el tema musical muy bien ahí está bueno muchas gracias vamos a ver chau chau